hola qué tal cómo están mis queridas youtubers a les mando un cordial saludo a donde quiera que se encuentren y bueno hoy les voy a mostrar cómo yo preparo mis tortas de papa aunque aquí yo tengo kilo y medio de papaya cocida y lo que yo hago es empezar la como cortar hacerla trozos para que no me cueste tanto trabajo a la hora de machacar no todavía está caliente y por eso es que aprovecho para poderla cortar porque es mucho más fácil y bueno ya después de cortar empiezo a machacar hay que agregarle huevos sal y pimienta al gusto y también una taza y un cuarto de pan molido este para mí yo le voy a poner una taza y un cuarto de pan molido para que amarre un poquito y no se nos deshagan las tortas ok y bueno después de haber troceado bien de estas papas este le vamos a agregar el huevo y sal pimienta lo que dije al gusto ya sabes dos huevos yo lo voy a yo lo voy a poner aquí dos huevos este y bueno ya después vamos a empezar a machacar con con el machaca frijoles no o con lo que tú te acomodes pero yo creo que es lo más lo mejor pan molido una taza y un cuarto ok y empezamos a machacar bien bien que nos quede bien machacadita la papa para que no nos queden trozos tan grandes y Bueno y este es el final de nuestro platillo. Yo aquí lo estoy acompañando con un poco de arroz integral, una ensalada hecha con lechuga morada le llaman porque trae unos trozos morados, aguacate, jitomate y cebolla morada. Y aquí yo le estoy agregando un poco de dressing que yo preparé aquí en casa. Lo hice con aceite de oliva, un poco de miel y vinagre de manzana, un chorrito de vinagre de manzana. Lo agitas bien a que se disuelva bien todo, que se integre bien todo y sale muy rico.